Hola chicos y chicas de Youtube, tengo una gran noticia que daros y es que he escrito un libro O puede que no, o puede que sí No, no he escrito un libro, bueno, no lo he escrito Pero sí es cierto que he participado en uno Este libro lo escribes tú, de Carles García Miranda Digamos que es un libro interactivo, tú interactúas con él, ¿no? Son retos de escritura para que, pues si te gusta escribir, escribas de una manera mejor, más creativa Fomentar tu imaginación Así que digamos que este libro efectivamente lo escribes tú Como veis hay un montón de post-its, yo lo he leído, ¿no? Leído y he elegido los retos que más me han gustado para hacerlos en directo en este vídeo Espero que os guste mucho y aquí os dejo con él el libro Es de Carles García Miranda, como os he comentado Y vale 12,95, tiene un precio bastante económico y bastante... El libro está lleno de ilustraciones super guays, como veis por aquí Son super, super bonitas Y no sé, está bastante bien, a mí me parece muy curioso Superman puede volar, Spiderman treba por las paredes Y Batman, Batman tiene un colchazo Crea un superhéroe como los de los cómics, pero que todavía no exista ¿Cuál sería su superpoder? Se llamaría Eterneco, porque digamos que eternidad, ¿no? Me gusta mucho esa palabra, es en Esperanto, en el idioma Esperanto es Eterneco, ¿no? Y el Esperanto es un idioma que se diseñó para que lo hablase toda la humanidad, así que me gusta porque digamos que no tiene preferencia para ningún idioma y sería Eterneco y suena súper bien ¿Cuál sería su superpoder? Pues el superpoder de Eterneco sería que puede manejar la materia a su antojo, digamos de alguna manera, como tipo linterna verde más o menos Pero es decir, de un cojín, por ejemplo, puede crear una pistola o del asfalto puede crear un coche Puede cambiar la materia a su antojo y jugar con ella como quiera Además, al manejar la materia, pues también podría volar y también podría teletransportarse, ¿no? Es que la materia es la clave de todo Un extraterrestre aterriza con su platillo volante en tu jardín Tranquilo, que vienen son de paz Lo único que quiere es visitar tu planeta, pero no sabe hablar tu idioma Enseñale las tres palabras básicas que necesitará para sobrevivir La primera sería paz, porque a ver, si nos viene un extraterrestre lo primero que pensamos es que nos quiere matar Así que paz, yo diría, di paz todo el tiempo, o sea, constantemente paz, 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 paz Luego, yo creo que la segunda sería ayuda, porque van a necesitar ayuda, van a necesitar un cobijo, una casa, un techo Así que ayuda creo que... perfecto La tercera es que, a ver, iba a poner comida y agua, pero yo no sé si el extraterrestre bebe agua Igual bebe petrole o yo qué sé, es un organismo diferente Así que yo creo que con paz, ayuda y amigo, por ejemplo Iría sobrado Tras pasar unos días en la Tierra, el extraterrestre ha aprendido a hablar perfectamente Le invitas a cenar para que te hable del lugar del que viene ¿Qué te contaría? Y empieza Mi planeta está a 10 millones de años, luz de la Tierra, es muy diferente Allí... y ahora tengo que seguir yo Pues yo pondría Allí es todo de color rosa Día Vivimos en el aire, ¿no? Las urbanizaciones están en las nubes Y pueden volar, todos pueden volar porque cuando son... cuando nacen y les ponen un chip que les permite volar Y manejar la gravedad a su antojo Y una idea súper buena es que todo es gratis O sea, la comida es gratis, la bebida es gratis Si tú tienes una justificación de por qué lo quieres Es decir, yo soy youtuber, quiero una cámara Pues... voy a comprar una y le digo Es que soy youtuber, necesito una cámara Claro, te la damos Ostras, sería la... la... Sería un planeta totalmente pacífico No habría ni guerras, ni maltratos, ni peleas Nada, nada, nada Ahí todo el mundo se quiere Todo el mundo se ama Hay discusiones, pero verbales Porque si no sería demasiado bonito todo Pero en ningún momento peleas físicas y nada de eso Ahora he encontrado una frase que me encanta que es Tropezar no es malo Y encariñarse con la piedra, sí Es buenísima Es buenísima, es buenísima Conviértete en un chico del barrio Construyendo las estropas de este rap El final de cada frase en blanco Tiene que rimar con la anterior Os dije que la última obra que hice Que fue hace... Dos semanas o así Yo era una anciana rapera Es decir, era una anciana súper moderna que rapeaba Os lo juro Escucha este rap que es mi revolución Os lo dedico porque os quiero Mojón Yep Hago rimas que son poesía Ia Ia, 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 ia ¿Qué rima con ia, tío? Ah Yo hago rimas que son poesía Y te juro que no Es mi manía Simplemente salen como si fuesen ¡Hijas mías! ¡Oh! Eviten lo que pasa en mi corazón En mi corazón Mi corazón Demelocotón Y es que yo siento el flow Dentro de mi corazón Es algo que me sale solo Brota de mi interior Crea una metáfora Bien Ya tengo una creada Como veis está escrita aquí Tienes menos cerebro Que mi hermano Jugando a videojuegos ¿Recuerdas algún personaje De una serie Que tuviste especial cariño Y los guionistas Prescindían de él O lo que es peor Lo mataran? Sí A ver Yo no veo muchos animes No Y las series nunca Ahora no se me viene a la cabeza No han matado un personaje La verdad Pero un anime que vi Me gustó mucho Fue The Note Y que mataran a L Me pareció La peor cosa del mundo Pero a la vez como que me gustó Porque era un final Como muy épico No sé Fue una cosa Que me gustó Pero a la vez no me gustó Porque sentí pena por el personaje Pero a la vez Me gustó Porque conllevó un final Mucho más épico Imagina que tu vida Es una película Que se estrena esta semana En los cines ¿Cuál es el título? Lo tengo súper mega Ultra claro Vamos Todo sucede por una razón Y diréis Qué pesada con esa frase Pero es que me encanta esa frase No puedo evitarlo Me encanta Diría a la directora de la película Porque es mi vida La tengo que dirigir yo Y también como que sería La protagonista ¿No? La actriz protagonista Y se me daría genial ese papel Porque al fin y al cabo Estoy interpretando Mi papel Estoy interpretándome A mí misma Entonces vamos Sería el papel de mi vida Lo abordaría Y no es porque Sea egocéntrica Es que a ver Si me interpreto a mí misma Pues obviamente Quién va a saber mejor Que yo como soy Así que el título Sin ninguna duda Sería Todo sucede por una razón Vamos El título Perfecto Y además es que en la película Yo observaría como Un acontecimiento Lleva otro acontecimiento Y ese acontecimiento Lleva otro acontecimiento Como una cadena ¿No? ¿Cuál es el momento De tu película En el que el público Se aburre Y se va a comprar palomitas? A ver Yo como sería la directora No permitiría Es que no permitiría Que pusieran nada Absolutamente nada De relleno En la película Es que yo no entiendo Cuando veo una película Que fue premiada con Oscars Y tiene mucho relleno ¿No? Como la de Boy Por ejemplo O como se pronuncie Es una película Que está muy bien ¿Vale? Es un logro Del cine Pero ¿Qué me estás contando? La película es muy aburrida A mí me lo ha parecido Tiene mucho relleno Y sí Es una obra de arte ¿Vale? Pero tiene mucho 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 relleno Ahora nos pregunta ¿Cómo acaba la película? Y elige una canción Para los títulos de crédito Para los créditos La tengo tan clara Tan clara Ahora, ahora Y aquí estoy yo andando Y que haría una lagrimita Fundido negro ¡Cállitos! Pues sí En este vídeo He escrito un libro He ganado el Oscar A Mejor Actriz He hablado con una alienígena ¿Qué más puedo pedir? Espero que os haya gustado Este vídeo tan diferente Un beso enorme Y os animo a comprar el libro Porque está súper bien Yo de hecho Ya he comprado Otro tomo para regalar Así que está súper bien Un beso enorme Os quiero mucho Y chao chao Ah, y recordad Luchar por vuestros sueños Porque es muy importante Luchar por ellos Porque si no luchas por ellos Nunca sabrás Si lo podrías haber logrado O no